La tranquilidad de la vía principal cercana al corregimiento La Fortuna se vio interrumpida durante varias horas debido a un fatal accidente que cobró la vida de una persona. Según los informes preliminares, el incidente ocurrió cuando una motocicleta y un camión cisterna colisionaron, provocando que este último se incendiara en un trágico instante. Aunque aún no se ha confirmado la identidad de la víctima, se sospecha que se trata del conductor de la motocicleta. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos de manera inmediata para realizar las labores correspondientes de investigación y el levantamiento del cuerpo sin vida. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre los pormenores del incidente. Después de las acciones emprendidas hacia las 3.30 de la tarde, la circulación vehicular volvió a la normalidad en la zona, aunque el impacto de este trágico suceso perdura en la comunidad local.